¿Cuáles son los escenarios para la recuperación económica en el mediano plazo en México y el mundo? Pemex recibe respiración financiera artificial con recursos del gobierno para hacer frente a sus obligaciones con acreedores. Los salarios mínimos para 2021 se incrementarán en medio de una crisis de desempleo y desaparición de empresas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mire, apenas el jueves pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó el Plan Anual de Financiamiento para el año 2021 en el que prevé un menor déficit del sector público respecto del que se aprobó para este 2020 que está terminando. Según la Secretaría de Hacienda, las necesidades de financiamiento para el 2021 serán de 700 mil millones de pesos y 5 mil 200 millones de dólares, monto que representa 2.8% del PIB, siendo que en 2020 representó este financiamiento el 3.1%. El saldo histórico de los requerimientos del sector público se amplía y esta es la medida todavía más amplia de la deuda, la cual se ubicará al cierre del 2020 en 53.5% del PIB, según la estimación preliminar de la propia Secretaría de Hacienda. Mientras que para el 2021 podría bajar esta proporción al 52.6%. Pero, ¿quién mejor para explicarnos qué son los requerimientos de financiamiento del gobierno y lo que históricamente se ha acumulado que nuestra distinguida invitada de esta tarde y de quien le comparto su semblanza? Adriana Hernández Hortiales, licenciada en Economía por el TEC de Monterrey y maestra en Finanzas por la misma institución, experta en estadística y econometría avanzada, modelación financiera, finanzas corporativas, gestión de inversores, derivados y administración de riesgos. Participó en el diseño e integración del anteproyecto de presupuesto de egresos de la Federación de 2016-2019 y la coordinación de la política de gasto. Muy buenas tardes, maestra. Hola, buenas tardes, doctor. Muchísimo gusto saludarte, como siempre, que nos distingas con parte de tu tiempo y sobre todo una tarde que ya previa a la noche de Navidad. Muchísimas gracias. Y bueno, mira, como sabemos, hemos hecho contigo un buen resumen en las semanas anteriores de lo que ha sido la ley de ingresos para el 2021, lo que es el presupuesto de egresos también para el próximo 2021. Pero ha quedado pendiente cómo se va a financiar ese déficit, ese faltante de caja de IDE que acudamos contigo como siempre para que nos expliques primero qué será el financiamiento y por qué es necesario. Claro que sí, doctor. Como ya sabemos, tenemos un presupuesto de egresos de alrededor de 6.2 billones, pero unos ingresos menores que son de 5.53 billones, lo que nos dejó un boquete, por así decirlo, de 718 mil millones de pesos. ¿Cómo se financia o cómo se tapa este boquete al recaudar menos? Bueno, pues con deuda. Entonces, el plan anual de financiamiento para 2021 plantea justo unos requerimientos financieros de alrededor de 3.5 billones, entre los cuales están incluidos los, el boquete de los 700 mil millones de pesos, más lo que se va a pagar de amortizaciones de la deuda, que son de un millón 612 mil millones de pesos y otras deudas como las de Pemex o de otros organismos. Entonces, hasta aquí sabemos que una política pública eficiente requiere de un presupuesto en línea con la estimación de ingresos, pero como bien lo he dicho, pues están planeando tener menos ingresos dada la crisis por la que estamos atravesando, pero también por el exceso de gastos, sobre todo en proyectos no productivos. Entonces, ¿cómo vamos a tapar este hoyo? Con mayor deuda. Así tenemos dos tipos. El requerimiento financiero, que es de cada año, y el saldo histórico de justo esta deuda que año con año se va incrementando. Los requerimientos financieros para 2021, como bien lo dije, son de 3.5 billones. Y el saldo histórico, o sea, la suma de las deudas anteriores, más lo que se va a prever para 2021, ya está en los 12 millones. Decíamos hace unos días atrás que, pues, este gobierno no iba a endeudarse. Sin embargo, si comparamos de noviembre de 2018, el sexenio anterior, a lo que llevamos al día de hoy, la deuda se ha incrementado 14% nominal. ¿Cuánto es esto? Bueno, este aumento equivale a todo el gasto que se proyectó para 2021 en los ramos administrativos y en los ramos autónomos. Es decir, en dos años, la deuda ha aumentado a lo que se gasta normalmente en 23 secretarías administrativas y alrededor de seis autónomos. Así de grande ha crecido la deuda. Ahora bien, maestra Adriana Hernández, contigo hemos repasado este último trimestre justamente la acumulación de estos agujeros, que son estos saldos de los requerimientos financieros del sector público, pero también hemos visto que se ha dispuesto de los ahorros que se habían acumulado, este fondo de estabilización de ingresos presupuestarios, del cual también ya se dispuso. Esto quiere decir entonces que eventualmente hacia el 2021, que ya no habría este fondo de ingresos presupuestarios, si hiciera falta más dinero, ¿de dónde se va a tomar? Pues justamente estamos viendo que pues ya nos acabamos, se acabaron todos los fondos, incluido el FEIP. Y entonces ya no hay más, entonces habrá que recurrir a deuda, que son lo que hace un momento te explicaba. Y también sabemos que del remanente pues ya nos espera mucho. Además del remanente de Banco de México, el 30% se irá justo para restituir esto que se ha gastado del FEIP. Pero algo que podemos observar en el plan anual es que la deuda la están pateando a futuro. Es decir, no vemos, no creamos que no van a recibir remanente o que no lo van a usar. Lo que pasa es que se están deshaciendo de las obligaciones que tenían que pagar el siguiente año. Las están pasando para años posteriores para que cuando reciban, aunque sea lo poco del remanente, lo usen todavía para más deuda, porque su techo es pequeño. O sea, han dicho que solamente van por 700 mil. Pero cuando observamos que patean deuda al futuro y además no hay una leyenda que diga nos comprometemos a no endeudarnos más allá. Bueno, pues lo que estamos viendo es que ese remanente, aunque sea poco, lo van a usar para restituir un poco los fondos que se han gastado, pero también para aumentar su techo de endeudamiento. Ahora, maestra Adriana, sin duda que este patear el bote, que no es otra cosa sobre lo que dice Hacienda, que es aprovechar las tasas de interés al renegociar deuda ya firmada a más plazos, a menores tasas, pues nosotros lo que vemos ahí, por ejemplo, en deuda externa, que también se están pidiendo 5 mil 200 millones de dólares, es que se sigue colocando deuda a tasas muy altas. Incluso esta semana se dio cuenta por parte del Banco de México de un regreso importante de capitales desde el exterior que se habían ido en búsqueda justamente de las altas tasas. ¿Las tasas de interés permitirán no ampliar el déficit más allá de lo previsto o se espera y se avizora algún movimiento en las tasas de interés? Bueno, si bien han ocupado esta mejoría en las tasas de interés justo para no tener que responder a las obligaciones que tenían para 2021, dado que saben que tendrán menos ingresos. Entonces, la deuda es buena o mala. Bien empleada es un instrumento de financiamiento que bien utilizado puede detonar inversión, crecimiento económico y bienestar. Mal empleada puede comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas, la operación del gobierno, la provisión de servicios a la población, incluso disminuir la inversión pública. Entonces, aquí estamos ante el dilema de qué tan bueno o qué tan malo es que tengamos mayor deuda. Aún si la estamos pasando hacia el futuro, esta deuda que estamos llevando más allá implica que en el futuro tendremos menores recursos, menor gasto que atienda a la población, menor crecimiento que se podrá atender con un incremento en los impuestos. Entonces, ciertamente este gobierno no ve más allá de su sexenio. Lo ideal sería que no se enfocara en pasarle al siguiente, al que venga después para que se haga cargo justo de estas responsabilidades, sino que desde ahora empiece a generar o aprovechar las tasas para poder cumplir con sus obligaciones, porque lo que están haciendo es comprometer a la siguiente generación. Y entonces, tal vez ellos se vayan, pero nosotros seguimos aquí y tendremos menos recursos del gobierno que hoy se encargan para darnos los servicios que nosotros necesitamos, como el de salud, el de educación o algunos seguros para el desempleo que hoy tanto necesitamos. Caray, bueno, pues entonces en el panorama que nos pones, el austericidio va a continuar. Y finalmente yo te quisiera también agregar a esta entrevista, maestra, a nivel local, ¿qué podríamos esperar también de los recursos que llegan a los gobiernos estatales? A nivel local, bueno, estamos viendo que todos los estados están endeudando más allá de lo previsto, porque como también ya lo mencionábamos antes, los estados se quedaron abandonados, se quedaron solos. Además de que hoy tienen en el presupuesto menores recursos a través de participaciones y provisiones, bueno, también este boquete lo van a tener que pagar o tener que cubrir con mayor deuda. Y también una deuda subnacional alto corre el riesgo de que el gobierno federal tenga que hacerse cargo de estas responsabilidades. Entonces, no solo es parte del futuro, también está abandonando a los estados en el presente. Y sin duda, pues no estamos viendo en el presupuesto de egresos ni en este plan anual de financiamiento, estamos viendo una salida. Simplemente están postergando la gran bola de nieve que están cargando hoy. Y eso es debido a que su gasto está siendo más allá de lo previsto. Se niegan a cancelar aquellos proyectos que no son rentables. Se niegan a disminuir programas que se están desviando hacia el tema electoral. Y entonces, esto nos va a explotar tarde o temprano. Vaya, maestra, pues si nos lo permites molestarte también en el próximo 2021 por la generosidad que tienes de compartirnos tu conocimiento en materia de finanzas públicas. Aquí lo estaremos haciendo. Mientras tanto, recibe un fuerte abrazo, el agradecimiento de Cuentas Claras, el mío personal, para que pases muy felices fiestas de fin de año. Cuídate mucho. Un saludo, doctor. Muchas gracias, Adriana. Bueno, pues ya lo ve. En Cuentas Claras, en voz de una experta, el plan de financiamiento para el gobierno significa acumular más deuda pública que pagaremos con nuestros impuestos, aunque nos quieran vender la idea de que no se está endeudando más al país. Vamos a un breve corte, si nos lo permite, y regresamos con más Cuentas Claras, aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias. Gracias. 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 Gracias.